Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Julissa. Gracias de nuevo por venir a mi canal. Hoy es el día de Navidad, diciembre 25 del 2020. Ya casi, casi se acaba el año. Yo espero que hayan pasado una feliz Navidad con sus familiares. Yo he estado con mi familia. Espero que hayan pasado una bonita noche buena también con sus familiares. Entonces, ya sabemos que este año ha sido un año de muchas pruebas, de muchas cosas diferentes, donde nos tuvimos que adaptar a muchas cosas que nos vinieron en la vida. La vida cambia repentinamente, suceden cosas. Yo siempre digo que hay que vivir en el momento con la mentalidad de la eternidad, sabiendo que Dios está por encima de todo, sabiendo que el día te puede cambiar la vida, te puede cambiar de un día a otro. Ya este año que no sea de ejemplo de todo lo que puede pasar en un instante, que a veces por las mismas cosas que nosotros nos quejamos, cuando no tenemos eso, entonces nos damos cuenta de cuánto ayuda era, cuánta necesidad era. Y aún así, también pasando por problemas difíciles en este año, no damos cuenta de quiénes son verdaderos amigos. No damos cuenta de quiénes están por ahí con uno. Y yo pienso que así como va del año, le queda ya una semana, una semana exactamente. Yo pienso que este año ha revelado muchas cosas, ha sacado muchas cosas escondidas, la ha puesto sobre la mesa. Yo pienso que la misma cuarentena y todo, y todo ha hecho que la gente, uno pueda ver la gente por lo que es en sí. A mí me han pasado tantas cosas en el sentido de que nos dimos cuenta de cosas que se hacían escondidas. Entonces, el año, la presión de este año, el mismo Dios lo sacó todo, la luz. Muchas cosas subieron a la superficie. Y aún así, porque le quedó la semana, pero aún así, todo puede pasar también. Entonces, tenemos que pensar en eso, que todo puede pasar. La Biblia dice que todo lo que tú haces en la oscuridad va a salir a la luz. Por eso que tenemos que ser genuinos de quiénes somos y cómo somos. Y hablando de ese tema, que yo, la verdad, solamente le quería venir a hacer un video de Feliz Navidad y todo, pero una cosa que he venido yo pensando en los últimos días es como, qué fácil es rechazar a alguien, poner a alguien a un lado. Qué fácil es enojarse con alguien solamente por la opinión de otro. Yo pienso que es algo que tenemos que tener cuidado. Primero, el enojarse o odiar a una persona no son cosas que se ven los frutos de una persona que sigue a Cristo. En ningún momento Dios nos manda a nosotros a odiar a nadie. Al contrario, ¿entiendes? Entonces, cuando tú te enfocas, si alguien te dice, vamos a poner, si te cuentan algo de alguien, y inmediatamente tú, sin conocer a la persona, sin darle una oportunidad, empiezas tú exactamente a hacer lo mismo que el que te vino, como quien dice con el chisme, a hacer lo mismo, ya tú no le das ni esa oportunidad a la gente. Y lo malo de eso, lo malo de eso es que nosotros escuchamos una opinión negativa de alguien y ya no damos chance, como quien dice, no tenemos ni el tiempo para darle la oportunidad a la gente y inmediatamente rechazamos sin saber. El punto es que las opiniones cambian. Las opiniones siempre van a cambiar. Porque yo te digo, hay gente que te ven a ti haciendo algo y dicen, yo, yo jamás, vamos a poner, yo jamás me compraría un carro así. Y pasan los años y tú lo ves después y tienen el mismo carro que dijeron que jamás haría. Hay un verso, un dicho que dice la gente, nunca digas que no, nunca digas esto. Porque la verdad, las opiniones cambian. Nosotros somos seres humanos. Y así como alguien te viene con un chisme de alguien o te viene a decir, no haga esto por esto, y dicen, pero tú fuiste a que me dijiste, pero eso hace mucho tiempo, ya yo no pienso así. So, tengamos, vamos a un tiempo de reflexión. Empieza un nuevo año y tenemos que pensar en cosas así. Yo te digo a ti una cosa que yo he notado, que ya no hay respeto a opiniones. Ahora es como un tipo como de competencia. O si tú no estás de acuerdo con lo que yo digo, yo inmediatamente te voy a bloquear. Te voy a apartar de mi vida. Yo no quiero saber nada de ti. Ya no hay un respeto a las opiniones personales. Y todo el mundo tiene derecho a su opinión. Entonces, lo que se está haciendo también, que yo he notado, que se dice algo mal de alguien, porque la gente tiene enojo y tiene día malo y cosas así. Te empiezan a chismear de, ay, tuve un pleito con aquello y el otro. Y tú dices, ah, con esto. Y tú, no te estás ni terminando la conversación. Y tú te vas a tu Facebook y empiezas a borrar a la gente. Sin tener tú que ver nada con ese pleito, sin tú saber la historia de la otra persona, porque para cada historia hay dos puntos de vista. Siempre darle chance a la gente. Y yo pienso que es muy fácil descartar a alguien. Yo pienso que todo el mundo tiene derecho a su opinión. Y aunque tú no estés de acuerdo, eso no significa que, entiendes, que tú debes totalmente alarte de esa persona para, entiendes, todo el mundo va a tener un gusto diferente. Pero el punto más grande que yo le querría decir en este video específicamente es como, tú no te puedes, tú no puedes tomar decisiones o enojarte basado en la opinión de otra persona. Porque, como le digo, las opiniones cambian. Hay gente que tú le dices, por eso que a veces es muy bueno nunca decir los planes tuyos. O saber con quién tú los compartes. Porque una cosa, vamos a suponer, uno pide oración, si uno tiene un plan grande que viene, tú dices, tú puedes ponerme en oración, no sé, estoy en incertidumbre, no sé qué camino coger, tú me puedes poner en oración. Ok, pero aún así cuando uno pide oración, hay gente que de una vez te están diciendo que tú vas a ir para ese sitio y yo siendo tú no fuera. Y ahí tú estás tomando decisiones que te cambian la vida solamente basado en la opinión de una persona. Primero, los llamados, si yo te llamaste ahí a un sitio, no significa que esa persona con la que tú compartes esa visión, no significa que ella va a estar de acuerdo, porque a ellos no fue que lo llamaron. Ellos nunca lo van a entender. Por eso hay que tener mucho cuidado con quien uno conversa. Como decía, no dejes que tu mano izquierda sepa lo que la derecha está haciendo, o viceversa. No me acuerdo bien el versículo. Yo hice mucho ese error. Yo decía mucho lo que yo quería hacer, específicamente mis sueños de ir a Italia, de estudiar moda en New York. Yo no sé, yo no tenía ni esa revelación para ese tiempo. Y yo te digo que eso afecta mucho. Te afecta, te puede hasta transformar, porque la gente te ve a ti. Vamos a suponer, yo decía, yo quería estudiar moda en New York. Ay, pero eso es muy, muy difícil de hacer. Eso aquí nadie, todo el mundo aquí estudia lo otro. Eso tiene, te empiezan a tirar un montón de negativas. Y tú dices, ok, entonces eso te puede alejar a ti de continuar. Uno, también, quizá una persona que no sea fuerte en su visión o algo, puede decir, bueno, es verdad, lo que yo hice, mejor no voy a hacerlo. Y ya tú estás tomando decisiones que te cambian tu vida, solamente en la opinión, basada en la opinión de otra persona. Esa es cosa que tenemos que poner, que ponernos a pensar, tener cuidado, quién le compartimos nuestros sueños, nuestra visión, nuestros planes. No todo el mundo va a estar de acuerdo contigo. A veces yo me da cuenta, como le digo, yo hago desfiles de moda, hago eventos y cosas así. La gente que tú menos esperas, la gente que tú crees que van a estar ahí para ti, son las que más te, no aparecen. No sé cómo decir en español la palabra disappointment. Como tú te sientes como, wow, yo pensaba que iba a hacer todo lo posible, pero eso es lo que menos parecen. Porque ellos te, te entretienen, te escuchan, y dicen, ay, que nada es y todo. Y cuando tú, te ven a ti en tu elemento, en lo que tú haces, en lo que ellos no lo soportan, no quieren ni estar por ahí cerca. Yo no quería hablar, como le digo, no quería hablar de eso, pero es algo que me viene a la mente los últimos días, cómo es tan fácil de tomar decisiones drásticas en nuestra vida, basada en la opinión de otra persona, sin saber que las opiniones cambien, señores. Solamente porque alguien te diga a ti hoy, oh, no, yo no compro, vamos a suponer, yo no compro en la tienda Gap, por esto y lo otro. Y de repente, pasa un mes, tú lo ves comprando en la tienda Gap, y dices, pero, ¿qué pasa? Yo pensaba, tú dijiste que no te gustaba. Y dices, no, pero, a tener un especial, eso tuve que entrar. Las opiniones de la gente siempre van a cambiar. Si tú quieres saber, cuál es el plan de Dios para tu vida, cuál es la decisión que Dios quiere que tú hagas en tu vida, lo que tienes que hacer, ponerte en oración, en oración, poner tus planes en la mano de Dios, conseguir gente, saber la gente, que son gente que creen en Cristo, con todo su alma y todo su corazón, que tuvo los frutos de ello en su vida. Y entonces, con gente así, tú puedes compartir tus planes. No todo el mundo tampoco va a estar de acuerdo, todo lo que tú hagas. Por más que tú creas que sí, la gente, es muy fácil de, ellos te escuchan y todo, pero la verdad, no es como, no es que te van a apoyar, eso puede ser, tú ves, no es que te van a apoyar con todo. So, eso es una reflexión, entrando al próximo año, y pienso que, tenemos que tener mucho cuidado, uno, con lo que compartimos, dos, tener cuidado con las decisiones drásticas, que nos cambian la vida, solamente basado en la opinión de alguien, porque, como digo, las opiniones cambian, y tres, es saber, y el punto número tres, es tener cuidado, de, si nosotros estamos, quizás, rechazando a alguien, solamente por lo que otra persona dijo, y no le damos esa chance, de conocer a la persona que es en sí. Hay mucha gente, cuando se enojan con alguien, quieren decir sobre todo el mundo, para que entonces, todo el mundo empiece a bloquear a esa persona. Te digo, hay un orgullo en esa forma, si yo me enojo con, vamos a suponer, si tú vas a un supermercado, y te tratas mal, tú solo quieres decir, todo el mundo que tú conozcas, porque tú lo que quieres es, como de alguna u otra forma, tener esa venganza, es decir, tú verás, lo voy a poner en mi Facebook, que me hablaron mal, entonces ya todo el mundo dice, oh wow, por ahí ni voy, y es como que, un día malo se convierte, catastrófico para, para tu vida, porque, hacerle mal a alguien de esa forma, quitándole clientes, eso no te va a satisfacer, quizás, tú te vas a sentir feliz, quizás en el mismo día, que la gente está respondiendo, más nunca vuelvo tampoco, gracias por avisarme, cosas así, pero, tú sabes que, primero lo he empleado acá, a mí cosas así, un ejemplo, no me quiero entrar mucho, en ese ejemplo, pero, tenemos que tener cuidado, también, si queremos arropar, y traer con nosotros gente, solamente, por una experiencia mala, que tuvimos, como, de alguna forma, sentirnos bien, así, decir, oh no, se lo voy a decir, a todo el mundo que conozco, para que le dejen de ir ahí, y, todo el mundo tiene un día bueno, un día malo, y a veces, tenemos que, saber, y, quizás preguntarnos, nosotros mismos, será Dios, esto deseo, de hacerle mal a alguien, porque si, a mí, yo he tenido episodios, que yo voy a los sitios, y a veces la gente te habla mal, cosas así, y yo digo, es muy fácil para mí, vamos a suponer, entrar en Google, y poner una, un review malo, de ese, de ese local, pero yo digo, esa, la venganza no es mía, la venganza de Dios, y Dios sabe, y Dios sabe, cómo me trataron, yo soy hija de Cristo, y, y Dios lo ve todo, y también, lo que pasa con eso, es que, una persona, que te trate mal, vamos a suponer, en un negocio, en un trabajo, lo que sea, esa persona, que, te trata mal, sin ninguna razón, esa persona, está viviendo, un, como quien dice, un infierno, dentro de ello, y por eso, que, cualquier cosa, le molesta, so, tú lo que tienes que tener, es, tener fe, que Dios lo ve todo, y está por encima de todo, que tú eres hijo de Dios, y, dejarle la venganza a Cristo, no es para nosotros, empezar a difamar a nadie, empezar a, a, a coger grupos de gente, para que todo el mundo, también lo odie a esa persona, porque, solamente porque, te hirieron a ti, tenemos que tener, mucha conciencia de esa, así, como yo le hablo tanto, de los celebrities, que van influenciando, a la gente más, a la gente, para, para seguirlo a ellos, en vez de seguir a Cristo, así también nosotros, cuando alguien no hace algo malo, como lo digo, queremos, decirlo a mucha gente, entonces ya, sin, sin pensarlo bien, ya tenemos 10 gente, que nos están siguiendo, con la misma opinión, que nosotros dimos, sobre alguien, y, no sabemos que, un día vamos a estar delante de 10, tenemos que, tenemos que dar, respuesta, de lo que hicimos, so, ese es mi mensaje de hoy, yo, no quería hacerlo tan largo, pero, por algo le estoy hablando de eso, yo pienso que le va a ayudar, a mucha gente, so, ese es mi mensaje de hoy, yo espero que hayan pasado, una bonita noche buena, un día de, de navidad, bien, yo lo pasé muy bien, gracias a Dios, con mi familia, gracias a Dios, estaba con mi mami, que ya no está en el asilo, Dios nos dio, nos dio esta oportunidad, de tenerla ahí en casa, durante estos días, y, hablamos en el próximo video, gracias por ver el canal, que Dios la bendiga, bye.